Y estamos ya de vuelta con su programa InfoMujer, gracias por continuar con nosotros. Y ahora es momento de presentarles a la InfoMujer de la semana. En esta ocasión nuestro set se llena de muchísima pasión, de disciplina y de mucha garra. Una mujer que nos ha demostrado que cuando se quiere y se tiene decisión, se puede alcanzar todo aquello que uno se plantee. Incluso cuando la razón por la cual se inicia con una nueva meta no es precisamente la misma que otras personas que ya se habían iniciado con mucho tiempo de anticipación en una disciplina deportiva. Hoy tenemos la presencia de Mónica Fernández, mejor conocida como Toti. Ella nos viene a hablar un poco de cómo es que se inicia en ya deportes de alto rendimiento, triatlones, correr, nadar. Muchísimo que ha puesto en tela de juicio la capacidad de muchas otras personas a nivel mundial. Ha llevado el nombre de Guatemala muy, muy, muy en alto. Así que para que ella misma nos vaya contando un poquito de su vida, le damos la más cordial bienvenida a Mónica. ¿Qué tal, Toti? Bienvenida. Gracias Ana Lucía. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo las experiencias. Pues cuéntanos un poquito. Yo cuando leí de tu entrevista me quedé realmente impresionada porque uno no llega a enterarse de todos los detalles hasta que precisamente se va más a la profundidad. Y me llamó mucho la atención la razón por la cual te inicias en el deporte. Muchas personas empiezan desde pequeños en natación, en correr, en bicicleta, en muchísimas otras cosas. Pero tú lo iniciaste más adelante. Cuéntanos a qué se debe. Bueno, cuando yo tenía 10 años mis padres murieron de fumar, o sea se murieron de cáncer en los pulmones. Y pues yo tuve que vivir en varias casas y bueno, odiaba obviamente el cigarrillo. Hasta que a la edad de los 16 años, una vez que quería quemar cohetes y no había quien prendiera el cigarro, lo prendí. Y al día siguiente me compré el paquete. O sea, yo considero que crecí adicta a la nicotina porque siempre había una nube de humo en mi casa. Yo siempre estaba con mis papás. Ellos fumaban como tres paquetes diarios. Entonces ya había tratado varias veces de dejar de fumar y siempre volvía a fumar. Entonces me metí a nadar ya con la idea de hacer algo bien por los pulmones, porque nadar dicen que es buenísimo para los pulmones y sí es, y para el sistema respiratorio. Así que me metí a nadar y después conseguí un entrenador que era en esa época el Tico Marroquín, que siempre estaba en la piscina y regañando y motivando. Entonces como me estaba aburriendo de nadar, ahí me inicié, le dije a Tico, usted me puede entrenar. Sí, entonces me daba entrenamientos y entonces me aburría menos. Y después él me dijo, tú deberías de hacer triatlón. Y yo, ni loca, yo correr, ni a la esquina, yo no aguanto. Además con todo lo que he fumado, no voy a aguantar. Me hice probar, dar una vuelta a la manzana. Ya le había agarrado cariño al Tico. Entonces dije, bueno, le voy a demostrar que no aguanto. Y fui a dar la vuelta a la manzana y aguanté. Le dije, Tico, aguanté. Entonces le dije, muy bien, mañana corres dos. Y así empecé. Me pedí una bicicleta prestada, hice una mini triatlón. Caminé toda la parte de la corrida porque obviamente no tenía ni la condición ni el entrenamiento. Claro. Pero la sensación de haber cruzado una meta para algo, que uno se preparó. Ahí me quedé marcada de por vida. Ya estaba buscando qué otra cosa hacía, cómo iba a mejorar en esto, cómo podía mejorar en la corrida. Y así empecé, triatlones chiquitas hasta las más grandes de lo que leíste en la entrevista. Después, ¿cómo vas modificando tu entreno? Porque definitivamente al momento en el que te das cuenta que puedes alcanzar mucho más, que pese a que creías que no tienes la capacidad y que con entrenamiento eres capaz de alcanzar lo que nunca habías imaginado, ¿cómo es que empiezas a modificar esa forma de prepararte para decir, bueno, ahora quiero tal maratón, después quiero un Ironman y después estas otras de peligrosidad alta a la que tú ya incursionas? Bueno, después de que había hecho varias triatlones pequeñas o sprint, dije, bueno, ahora voy a probar la olímpica, que era el doble de distancia. Después, cuando ya hice una olímpica, hice varias, dije, ¿por qué no hacer un Ironman? Bueno, yo nunca había corrido una maratón y en el Ironman la tercera disciplina es una maratón de 42 kilómetros, después de haber hecho 180 kilómetros de bicicleta y de haber nadado casi 4 kilómetros. La carrera Ironman es una competencia muy anhelada por los atletas de alto rendimiento. Participar en ella es casi una obligación para cualquier persona que practica el triatlón, por eso decidí inscribirme en una de las carreras más duras. La carrera incluye natación, ciclismo y una maratón, distancia que yo nunca había realizado, pero me propuse que paso a paso, paso a paso, iba a llegar a la meta. Entonces dije, pero no sé si aguante. Y había hecho algunas travesías en mountain bike, una vez fuimos de Huehuetenango a Tical, durmiendo en el camino y sí me gustaba lo de distancia larga, lo disfrutaba mucho el paisaje, así que dije, bueno, voy a probar hacerlo. Nunca había ido una mujer de Guatemala a hacer un Ironman, habían ido pocos hombres guatemaltecos. Y una cosa me llevó a otra, conocí a alguien que acababa de hacer un Ironman, un salvadoreño, me dijo, si vas a poder, y yo me miraba en la bicicleta al lado, yo iba mejor que él, y dije, bueno, tal vez sí pueda, al fin me animé, me inscribí, lo hice y me fue súper bien, terminé, nunca caminé en la maratón, iba a un paso de tortuga, pero yo decía, trotando, trotando, si paro, voy a parar mil veces, entonces, aunque va despacito, y evidentemente hasta pasé gente. ¿Cuál es aquella carrera o una competencia que tú recuerdas que te ha costado diferentemente, o habitualmente diferente a todas las demás en las que habías participado? Pues mira, como cada carrera tiene su encanto, y yo iba escalando en distancia y dificultad, después de haber hecho cinco Ironmans, ¿verdad? Dije, ya no siento esa misma sensación de logro, yo sé que los termino, si bajo el tiempo, no, eso no era lo que me motivaba, sino la sensación de saber, soy capaz de hacer esto tan grande o no, entonces decía, será, y empezaba yo a analizarme y autoconvencerme y me inscribía. Entonces, por ejemplo, esa del Sahara, en esa época fue la más dura que había hecho. ¿No hace 200 kilómetros corriste ahí? Son aproximadamente 250 kilómetros donde uno corre en etapas, son seis etapas y siete días, porque hay una etapa de doble maratón que le dan a uno un día y medio para hacerla. Entonces, cuando uno llega ahí no sabe ni dónde ni cómo es, uno recibe un librito con mapas y rutas, uno debe ser capaz de leer una brújula, no se pueden llevar GPS, como ahora lo haría la tecnología. Era una carrera que además uno tiene que cargar toda su comida y su equipo para una semana, y hay un mínimo de calorías. Entonces, en esa época, pues yo ya no, ya había ganado dos veces el campeonato mundial de Ultraman, que es como un doble Ironman, que son tres días. Y también fui así que no sabía si podía o no podía. Lo que sí era mi lema era dar lo mejor de mí y luchar con cada momento y en las dificultades, buscar herramientas. Yo siempre decía un paso después del otro, solo voy a dar un paso a la vez, voy a llegar al próximo puesto de abastecimiento. Cuando se pone dura la cosa, se pone uno metas pequeñas y al llegar a esa, decir, bueno, voy a seguir al siguiente puesto. Mónica, después viene otro reto completamente diferente que surge a raíz de un anhelo, es el convertirte en madre. Cuéntanos cómo va cambiando también tu vida y el entorno, tus entrenamientos, tu estilo de vida, disciplina y demás, a raíz de que te das cuenta que viene tu primer hijo. Bueno, eso fue para mí una cubeta de agua fría y sí lo vi muy claro, nunca me costó decir, básicamente cuando yo hacía el deporte vivía por mí, para mí, mis entrenos, mi comida, mi, mi, y es una cosa muy centrada en uno mismo. Y lo podía hacer porque tenía un esposo que me apoyaba, no quería tener hijos, ni yo tampoco porque estaba haciendo mi deporte y todo, entonces nunca me preocupé de esa parte. Claro. Pero, pero, a la hora que yo supe que me convertiría en madre, no me costó ese paso de, bueno, ahora yo ya no soy número uno, ahora yo paso segundo plano, mi hijo primero, es lo que toca. Esa no me costó. Y, bueno, me dediqué, tuve a mi hijo, luego, cuando tenía 11 meses, mi hijo, tuve, quedé embarazada el segundo, se llevan un año y medio, y yo dije, mejor tener a los dos de un solo, así se acompañan y juegan, sobre todo a su papá le gusta irse todos los fines de semana a hacer sus hobbies, y yo jalando con los niños y dije, así se entretienen. Y paré unos años de entrenar y después dije, bueno, pues, no competía, pero sí corría un poco, montaba bicicleta y fue cuando cumplí la edad de, iba a cumplir 40 años ese año que yo dije, me siento en la mejor etapa de mi vida, estoy sana, tengo mi familia, soy una persona que me siento en lo más fuerte, en la plenitud de toda la existencia mía. Entonces dije, voy a buscar dos carreras que sean las más duras del mundo, para en ese año, bueno, yo decía una carrera, pero resulta que la otra era parte de una copa, que si hacía las dos en el mismo año me convertía en participante de la copa, y una era tan dura que ya no quería volver a regresar, entonces dije, bueno, no hacía una o la otra, y esa era la que se llevaba a cabo en el Valle de la Muerte, en California, en Death Valley, con temperaturas de 50 grados, 55, llegaba a marcar sobre el pavimento y son 217 kilómetros sin parar. Entonces es en esa donde yo me entrené en un sauna para acostumbrar al cuerpo, asimilar líquidos en altas temperaturas, porque lo que pasa a veces en esas altas temperaturas es que hay riesgo de shock y de deshidratarse, y puede haber riesgo de sobrehidratarse, que es otro peligro también, que se puede uno morir de eso, el cerebro deja funcionar y de recibir los minerales, y las apariencias son las mismas entre estar superhidratado que deshidratado, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces cuando uno hace tanto calor, la sangre deja de asistir en la digestión y se va a la piel para enfriarla, entonces por eso es que pueden haber peligros de deshidratación, y si uno no acostumbra al cuerpo a asimilar, a absorber los líquidos en altas temperaturas, puede darse ese peligro de que no se asimilen por estar enfriando. Entonces sí, pues, pero yo sí me preparaba. Excelente. Toti, ya para terminar, porque lastimosamente nos quedamos sin tiempo y con este recorrido que tú tienes, no nos alcanza el segmento InfoMujer para hablar de todas tus competencias y también tus demás facetas en la vida. Pero ya para terminar y para incentivar a todas las mujeres guatemaltecas que en esta ocasión te ven, cuéntales un mensaje que les pudieras dar a ellas para motivarlas a que inicien todo aquello que ellas se performan. Bueno, lo que les puedo decir es que las mujeres somos capaces y más capaces de lo que creemos, porque yo me di cuenta haciendo de lo poquito a lo grande y hay un secreto que deben de saber todas las mujeres. Cuando se tratan de distancias largas, los hombres son mucho más rápidos y fuertes que una mujer, pero hay un cierto pico donde el hombre empieza a bajar y la mujer mantiene. Entonces somos súper resistentes en larga distancia. Y yo creo que si nosotros nos dieron la capacidad de tener un hijo, que un parto, que es lo más impresionante, yo tuve a mis hijos en anestesia, y de verdad que es mi respeto a todas las mujeres. Si somos capaces de aguantar eso, podemos ser capaces de cumplir cualquier meta. Si un parto es de lo más doloroso que hay, de verdad yo si hubiera tenido la anestesia la pido, pero se puede y nuestros ancestros así, nuestras abuelas y todo, no existía la anestesia. Entonces creo que la mujer tiene una clave en la educación de sus hijos, en hacer una Guatemala mejor. Una mujer guatemalteca tiene que instruirse, estudiar y pasarle a sus hijos eso. Si queremos una mejor Guatemala, esa es la forma. De verdad yo creo que la mujer es lo mejor. Excelente, muchísimas gracias Mónica por haber estado con nosotros, nuestra InfoMujer de la Semana. Ya escuchó usted, todas las pruebas que ella ha venido sobrepasando le hacen ser lo que hoy en día es. Una mujer de hierro, como le han llamado también en muchas otras ocasiones. Con esto ponemos punto final a la entrevista de InfoMujer de la Semana. Vamos a ir a una pausa comercial. Quédese con nosotros que al regresar tenemos mucho más que presentar. InfoMujer de la Semana